Por fin, después de 4.999 meses, subo mi rutina de definición Sé que llevo tiempo diciendo que la iba a subir y tardaba y tardaba y demás Pero es que estaba buscando un programa para poder grabar la pantalla del ordenador Y hacerlo todo más ordenado y más técnico Como es imposible y como grabo en la cocina y demás mierdas Digo, pues una cutrada más que más da Lo importante es que se entienda la rutina Y que sepáis lo que estoy haciendo y como lo estoy planteando Así que cojo, os explico la rutina y luego con el son y vergas Pues edito y pongo en pantalla el día a día mientras voy hablando en este vídeo Pues nada, voy a explicaroslo, ¿vale? Como digo, el planteamiento de la rutina es Igual, 4 días de pesas, igual la misma distribución de movimientos Sigo con la 5.3.1 a modo de progresión en los básicos Pero ahora hay cambios porque el segundo básico del día, es decir, a modo de complemento Que me toca tras el movimiento de la 5.3.1 Lo meto a 5 series de 6 repeticiones Y lo que hago es cada semana aumentar 2 kilos y medio Y a la cuarta semana junto a la descarga de la 5.3.1 Pues hago lo mismo, descargo en este movimiento, es decir, en este 5 por 6, ¿no? Y a la siguiente semana de la descarga aumento 2.5 kilos respecto a la semana 1 Es decir, si la semana 1 lo había hecho con 70 kilos, esta luego con 72 y medio Y va subiendo semana a semana 2 kilos y medio Es decir, 2 kilos y medio cada semana respecto a las anteriores Es muy simple, no me complico Y lo demás, meto complementos 1 o 2 dependiendo del músculo para el básico de ese día, ¿no? Y dos días de ello lo que hago es meter algo de trabajo metabólico Y los otros dos restantes, es decir, los otros días que no hago entrenamiento de pesas Meto algo de HIIT, en este caso, junto a trabajo de abdomen Así que nada, vamos a ello El día 1 estoy metiendo la manga con la progresión de la 5.3.1 Después, el segundo básico que meto son dominadas a 5 por 6 Como he dicho, con la progresión que he dicho Después de eso, meto un press inclinado con mancuernas a 4 por 8 Que sería el complemento a la banca Tras ello hago un remo con barra a 4 por 8 o 10 repeticiones Y tras ello, 3 o 4 series de, en este caso, 10-12 repeticiones de dominadas Pero en este caso, pronas, ¿vale? Las pesadas, el 5 por 6, los hago con dominadas neutras Como digo, para la salud del hombro, ¿vale? Para que no se resientan los hombros y sean más seguras Y así es lo que yo recomiendo Hacer las series pesadas y dominadas con el ARRE neutro Tras esto lo que hago es introducir el entrenamiento metabólico Que en este caso estoy, de momento, aunque va variando por las semanas Pero estoy metiendo 4 o 5 series de 8 dominadas y 10 fondos en paralelas En 3 rondas es el mínimo descanso posible, ¿vale? Puede ser 10-20 segundos o lo que haga falta Pero intento hacer todas las repeticiones posibles ¿Qué pasa si, por lo que sea, no puedo hacer las 8 dominadas seguidas? Pues lo que hago es hacer 5 o hasta donde llegue Y luego seguir hasta completar las 8 repeticiones Y así hasta que acaben las rondas Es muy simple Y tras ello, meto un complemento para bíceps y tríceps En este caso, un curl con mancuerna y un tríceps en polea ¿Esto por qué es? Bien, porque el brazo, al igual que la pierna Es lo que considero que yo he atrasado Entonces, bueno, ahora que estoy en déficit calórico Quiero darle un estímulo extra para intentar mantenerlo lo máximo posible, ¿no? Simplemente por eso El día 2, entrenamiento de HIIT Entrenamiento de intervalos Yo lo hago en bici de spinning, ¿vale? Más que nada por el impacto Para evitar lesiones y demás Al tener un bajo impacto es mucho más saludable, digamos, ¿vale? Simplemente por eso Empiezo con 5 minutos o 10 de calentamiento Después hago, en mi caso Y lo que estoy haciendo ahora 10 rondas de 15 o 20 segundos a full Es decir, a prácticamente el 100%, ¿vale? A tope, a todo lo que puedo en cada ronda Y unos 40 o 60 segundos de descanso Dependiendo del día, pues hago O 15 o 20 segundos fuerte Y 40 o 60 de descanso Y tras ello 5 minutos de enfriamiento Como veis, esto lleva 20-25 minutos Más o menos de entrenamiento de intervalos, ¿no? Tras ello lo que hago es trabajo de abdomen Que el trabajo de abdomen comienzo siempre con un ejercicio de core ¿No? En mi caso, pues los que meto son Pulled front lever, si no recuerdo mal Básicamente es el front lever, pero en movimiento Es decir, subes y bajas el cuerpo colgado, ¿no? Ya sabéis cuál es el front lever Y si no, pues lo tenéis fácil Lo ponéis en YouTube y ya vais a saber a quién me refiero Otro día introduzco Dragon Flags, ¿vale? Y ambas a 3 o 4 series de 6 a 8 repeticiones Dependiendo Tras ello, meto 4 series de abdominales en polea, ¿vale? Recomiendo hacer el ejercicio bien Es decir, recomiendo hacer una flexión de columna Y no una flexión de cadera, ¿vale? Simplemente eso para hacerlo lo más efectivo posible Y después, aunque trabaje la cadera Aunque sea un flexor de cadera Hago elevaciones de tibias a la barra Es decir, tocar con la tibia a la barra, ¿no? No recuerdo ahora cómo se llama Pero bueno, que es lo que hace en CrossFit Con una técnica controlada Y tras esto, lo que hago es Up wheels o planks Up wheels a 3x12 o planks a 3x30 segundos Con lastre, en mi caso, ¿vale? Pongo un disco a la espalda Y ya está Este entrenamiento lo hago, como digo, dos veces por semana Que suele ser martes y jueves Que es cuando hago el entrenamiento de HIIT, ¿vale? Y hago ambos días lo mismo Luego el miércoles es prácticamente lo mismo Todos los días siguen el mismo esquema, digamos, ¿vale? Sigue básicamente lo mismo Pero este día no introduzco entrenamiento metabólico Sino que lo dejo para el sábado Y nada, simplemente esto es todo, ¿vale? No me voy a enrollar más Porque el vídeo se alarga Y no voy a explicar día a día Porque, bueno, con explicar el día 1 Y con explicar el día 2 del entrenamiento de HIIT, ¿no? Simplemente creo que lo vais a entender todos Porque básicamente, como digo Siguen el mismo esquema Con la diferencia de que meto dos días En entrenamiento metabólico Y otros dos días no lo estoy metiendo Es decir, sigue el mismo esquema La rutina, ¿no? Con sus ejercicios básicos, complementos y demás Pero sin el entrenamiento metabólico Y ya está, esto es todo Espero que lo hayáis entendido Y que os sirva de ayuda Y cualquier duda, pues nada Me lo dejáis en los comentarios Y os lo resuelvo Y como siempre digo Manténos secos y rocosos Y por cierto, no me podéis ver Pero estoy haciendo este vídeo desnudo